muy buenas a todos a ver gracias a una persona que nos vio que nos dio ahí nos dejó un comentario en disculpen el dedo mío ahí uno de los problemas que tiene este teléfono es que está muy pegado muy pegado a la parte de la cámara y se ve sin nada sector games nos dijo que puede ser apartado fotográfico acá lo tenés muchísimas gracias por hacerme recordar lo tenía todos los fotos a cada todo pero no lo había hecho así que vamos a dejar que evalúen ustedes hicimos cámara rápida ultra rápida en 32 es ridículo no tuve como tres minutos para poder firmar dos segundos y la verdad es lo que te voy contando es un sensor de 64 principal otro de 8 otro de 16 y tenés el delantero de 25 25 top 3d de ver qué demonios eso no sé pero bueno lo tienes y lo quieres ahí está distintas el día esto fue grabado hace casi un mes y pico un mes y pico ahí tendrías una tipo foto macro creo que por noviembre principio noviembre es esto algunas fotos están fuera de órdenes no la fuimos tirando ayer a la noche pero bueno no son fotos que yo sé que están fuera de orden usted no pero bueno están fuera de un orden establecido de las cosas fíjense que acá hay sombra pura y se ve bastante bastante bien acá esta foto es detrás de una reja en el penal de sierra chica no en un lugar que estábamos lejos y tratamos de acercar lo más posible para hacer tipo una foto macro y encima se movía así que tiene su mérito este no este ya estamos en otro lado y más fácil puede sacar la imagen no pero bueno pero le agradezco muchísimo que me haya dicho porque la verdad me había se me pasó la carpeta hecha pero si usted es el sector sector gamers no me decía se me pasaba completamente y perdíamos un vídeo mire usted qué pena para la gente no que tanto gustan de nuestro vídeo ahí sale mi sombra y no soy la sombra del imperio qué buen canal ese sí que es un canal de youtube ahí sale no salgo yo por mis poderes yedai no sale mi sombra una con flash al tope un movimiento en movimiento fijo haciendo una rotación si es posible sobre mi eje acá con gran angular fíjense la calidad de gran angular un día no nublado pero bueno ahora vamos a ver cómo se corta el bacalao no está la panamericana y acá volvemos no hay un orden disculpen he editado mal el vídeo pero es más apenas ahí pegando quemando quemando el coso usted no lo va a hacer y fíjense que automáticamente cambia el foco es automático la velocidad la verdad es muy buena muy buena me sorprendió bastante el apartado fotográfico de este teléfono está bien no sale dos pesos con 80 pero está bueno acá de vuelta a la pana los que tienen más años del zoom al palo y con movimiento fíjense que los otros no es que se pararon porque como el cuento de cortázar acá está por 4 más que bien se ve con 4 es da un efecto gracioso y acá esos son dos minutos filmando a mano alzada acá caminando con el sol medio de trofén y fíjense que automáticamente hace fuego y hace y hay bastante sol y la pantalla se veía bastante bien pasamos a la sombra y ajuste casi automático para hacer un teléfono a ver quiere algo mejor compres una cámara como siempre decimos acá pasamos el apartado fotográfico nocturno y bueno esto es lo que hay agradecemos al a la persona que dejó el comentario por recordarnos lo estúpido que es algo fíjense en acá con con luz la lucecita chiquitita con flash después y la caminata y ahora sí vamos haciendo un corte una quebrada y enseguida volvemos como decía sirvió soldán creo que era bueno este gran angular de noche un gran angular de noche con el flash con el flash yo no sé si hay algo más porque no va a tardar tanto este bueno suscribirte al canal dale la campanita compartir y dale like ya te dije y suscribirte y si falta algo ya sabes las cuatro pavadas que decimos siempre todo lo que hace youtube y además por si vos querés del otro en abajo de la descripción tener banda y puntocom para entrar ahí con el foquito yo me gusta molestar a la gente y dos grupos de telegram una difusión y otro de chat ahí pasas y pregunta bien cómo tratas el foco en el vecino no tener algo prendida pero si la del fondo así que la verdad bastante 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 bien lo hizo y acá viene un mensaje de las redes sociales y todas las altas estupideces en donde me pueden encontrar creo que está bien escrito nos vemos en otro momento adiós